A ver, la idea vino, yo personalmente pues soy consultor y uno de los temas que está caliente que está todo el mundo hablando y más ahora después de un año, pues la sostenibilidad, el ahorro energético, la eficiencia, entonces bueno, pues lo que hice fue informarme, también tenemos algún otro vecino, porque al final, bueno, somos 16 vecinos y nos complementamos todos bastante y entre todos pues fuimos buscando proveedores que pudieran ayudarnos, ¿vale? Entonces fue curioso el proceso porque lo que hicimos fue localizar a alguien que nos hizo la gestión eléctrica, nos hizo un caso de negocio, después este llamó a otro para que nos hiciera la parte de las placas, entre los dos ya vieron y en un momento dado hubo un movimiento en el cual dijeron, mira, vamos a contratar, nosotros trabajamos con ingeniería y queremos que sean ellos los que hagan el proceso completo porque en la generación colectiva esto es mucho más que poner unas placas o que poner un cable o que conectar a la red. Entonces esto al principio a nosotros nos pilló bastante extraño, la verdad es que pensábamos que había incluso exceso de trabajo o cualquier cosa, pero luego la realidad es que cuando OECO vino y formó parte ya del equipo, ¿verdad? Y lo primero que hicimos fue contar con ellos, les trajimos a la reunión de vecinos para que nos contaran exactamente las expectativas y las ventajas de contar con la generación, ¿verdad? Sí, lo explicaron súper sencillo, súper fácil de entender para todo el mundo, además explicó un montón de ejemplos, resolvió un montón de dudas que la gente normalmente tiene porque es algo que nos viene todo, ¿verdad? Nos viene un poco, no sabemos de qué nos están hablando y fue la verdad es que luego a partir de ahí fue súper fácil, en cuanto ya todo el mundo lo vio, o no lo vio, hay gente que no ha entrado, pero la gente que lo vio, lo vio claro desde el primer momento y ha sido todo súper rápido. Esperamos que mucho. Esperamos que mucho los estudios ya personalizados, porque al final el proceso es un estudio inicial, después ya te hacen un estudio personalizado con tu factura, entonces todos andábamos alrededor de un 30% de nuestro coste, y nosotros tenemos un gasto en pico en invierno de unos 400 euros, algunos de nosotros, o sea, entre 200 y 400 en función de la eficiencia energética que tiene cada uno, ¿no? Y de, bueno, también la configuración de familia, etc. Entonces hablábamos de eso, incluso todo eso fue un proceso, no digo tedioso, porque no es tedioso, pero sí es un proceso intenso, intenso de confianza. Nosotros teníamos, es un poco anecdótico, pero teníamos un grupo de WhatsApp solamente con ECO, con el administrador de fincas, con el presidente, en este caso yo que llevaba el proyecto, todos juntos porque hay mucho trasiego de qué porcentajes, de facturas, de pagos, de transparencia, donde todo el mundo se sintiera cómodo en lo que estaba haciendo. O sea, entonces si entraba, ¿cómo si salía? Subvenciones, que al final es un imponderable ahí, que puede llegar un año después, entonces al final tiene un impacto económico inmediato importantísimo y entonces el poder contar con un partner que realmente te resuelva y que sea diligente y que vaya mucho más porque al final esto se terminó en dos semanas de trabajo con una grúa de 50 metros en una mañana subiendo las placas aquí y luego meses por delante y meses por detrás. Entonces al final ese proceso necesitas hacerlo en conjunto porque si no te viene grande como vecino.